Buenas tardes. Yo tengo un problema acá. Esas luces me encandilan, entonces no los puedo ver. Me gustaría ver si me hacen señas, como diciendo, terminala, que nos vamos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a compartir este tema, que tiene mucho que ver con el control de malezas. El título, ustedes lo ven, es tecnología para aplicación de herbicidas. Y vamos a tratar de desarrollar esto en el tiempo asignado de 20 minutos. En realidad, me veo obligado a repasar un poquito el concepto de aplicación. Aunque creo que muchos de los que están acá, por los que he podido saludar, hemos estado conversando desde hoy y mañana, ya han pasado por actividades de capacitación, por jornadas, por cursos, aplicadores, profesionales. Y siempre tratamos este tema, porque personalmente veo bastante confusión. Prefiero que ya los que trabajan con las maquinarias digan soy aplicador y no fumigador. Porque yo les insisto en que hay que dejar de fumigar. Y no solo hay que hacerlo en la práctica, sino que con el lenguaje también tenemos que mostrar que hemos cambiado de filosofía de trabajo, de forma de trabajo. La aplicación de plaguicidas, y en este caso llevado al plano de los herbicidas, exige en primera instancia definir una técnica, una forma de trabajar de la máquina. Y eso no se hace razonando, teorizando, o eligiendo una forma de trabajar que a lo mejor la recibimos de nuestro padre, de nuestros amigos, de los conocedores del tema, de la zona. Es decir, cuestiones que vienen casi como tradición, como historia. Sino que hay que usar información técnica. En esa información técnica tenemos que empezar a incluir lo que sería el follaje. ¿Cuánto tenemos de cobertura o no tenemos de las hojas, de las plantas que vamos a tener que mojar con productos o de las plantas que están debajo de las plantas de un cultivo y que necesitamos que los herbicidas lleguen a ese punto? Donde va a estar nuestro blanco. El blanco, en este caso, son las malezas. Yo puse simplemente una plantita de rama negra en su estado óptimo, como dicen mis colegas malesólogos. Pero a veces ese blanco está expuesto y otras veces está mucho más escondido. La otra información que tenemos que utilizar para definir la técnica de pulverización es el modo de acción de los herbicidas a utilizar. Y esto es realmente muy importante porque hay diferencias. Lo vamos a ver. El otro punto son las condiciones meteorológicas. No es lo mismo un ambiente que yo les voy a mostrar muy bueno, excepcional en algunas épocas del año, o un ambiente crítico. Entonces, con esta información, no tengo puntero para señalarles, acá no podemos hacer eso, pero ustedes ven los círculos que nos van mostrando la información necesaria. Con esto, defino la técnica de pulverización. O sea, cómo va a trabajar la máquina. Pero yo a eso le tengo que agregar algo más porque acá yo estoy pulverizando y esto todavía no es aplicación de plaguicidas. Y acá está la confusión. Yo tengo un montón de ensayos hechos con agua para elegir la técnica. O con agua ecoayuvante para ver si hay algún efecto que me ayude a elegir una mejor técnica. Pero todavía no llegué al punto de la aplicación de plaguicidas. Al concepto completo. Yo necesito agregarle el producto, en este caso los herbicidas en las dosis adecuadas y evaluar el resultado. No hay aplicación de plaguicidas si no tengo el resultado. Es sólo teoría. Y eso es lo que nos está pasando. En gran proporción tenemos mucha teoría, mucho de pulverización, pocos ensayos de aplicación de plaguicidas. Y eso es investigación y lo tenemos que exigir. Pero no termina ahí la aplicación de plaguicidas. la aplicación yo tengo el resultado, pero a eso le tengo que agregar o lo tengo que incluir con otro aspecto muy importante que es la deriva. El producto no se tiene que ir afuera del lote tratado. Adentro del lote voy a perder producto. Seguro que lo voy a perder. Pero me tengo que exigir que el producto no se vaya afuera. Y ahí estaría completando entonces el concepto de aplicación. ustedes van a notar algún desfasaje en las imágenes un poquito es la máquina. Yo tengo el resultado. Ese resultado incluyendo el tema de la deriva me sirve a mí para establecer una prioridad en los aspectos a considerar cuando yo decido trabajar de una manera con determinados productos en determinadas situaciones. Es una prioridad en aplicaciones de herbicidas que sirve para el resto de los productos. en primer lugar yo tengo que asegurarme que el tratamiento es eficaz. Si solamente trabajo polverizando con agua o con coadyuvante no sé si eso es eficaz. Nos damos cuenta cuando en el campo hay fracasos de control. Pero no tenemos que llegar a darnos cuenta ahí en el campo. La evaluación tiene que ser anterior, tiene que ser en ensayos previos. El segundo ítem es evaluar, tener en cuenta que tengo que reducir la deriva, minimizarla. Y el tercer punto que tengo en cuenta es mejorar, aumentar la autonomía del equipo. Yo les voy a mostrar unos ensayos donde hemos seguido estos pasos y hemos llegado a la conclusión de que esto se puede hacer. Entonces, aclarado el concepto de aplicación, vamos a repasar rapidito lo del follaje con fotos, yo preferí poner fotos. Una cosa es pulverizar donde no tengo follaje, un pre-emergente, vamos a suponer, o una mezcla de pre-emergente, donde simplemente tengo que distribuir el producto arriba del rastrojo, nada más. No tengo que mojar hojas. Después el producto va a llegar a su lugar de acción, que es el suelo, que es otra cuestión. Yo puedo tener una situación en donde la vegetación de las malezas, el follaje es rastrero, le decimos nosotros. O sea, es plano, es un solo plano. Esto es muy fácil de mojar, con una pulverización. Pero hay situaciones, como las que conversaban hoy de mañana, ya mis antecesores, en donde el lote quedó, a ver si a alguien le sacamos mejor precio, y se enyuyó. Entonces, va un aplicador a tratar de solucionar el problema y le dan un cóctel y tiene que mojar todas estas malezas. es otra situación, es una de las más complicadas. Pero quizás la más complicada es cuando tenemos que controlar malezas en pos emergencia temprana, y a veces no tan temprana, y las malezas están en el entresurco o debajo de las plantas del cultivo. Podría haber puesto una foto de maíz, pero el maíz es más fácil de mojar, porque acá hay una relación de la estructura del follaje que tienen las plantas. y sabemos que lo más complicado, lo que más filtra las gotas es el follaje de la soja en nuestra región. El follaje es para tener muy en cuenta. A veces usamos la misma técnica para las cuatro situaciones que yo les mostré, cuando en realidad en algún punto le estamos cerrando o podríamos corregir o mejorar. El modo de acción de los plaguicidas. tiene que ver con la movilidad. Esto es información muy vieja que yo la elaboré un poco en el año 2000 y me hice esta tabla y ustedes podrán ver, sin que yo se lo señale, de izquierda a derecha tenemos los grupos de plaguicidas, nos vamos a centrar en los herbicidas y vamos a ver que tenemos de contacto, tenemos de traslocación localizada y verdaderos sistémicos. Y noten una cosa, simplemente cuando nosotros vamos desde los de contacto a los sistémicos, vamos a ver que el número de gotas necesario definido hace muchos años es menor, porque el producto se mueve. Yo no necesito llenar las hojas de gotas cuando tengo un producto que se mueve, tengo que aprovechar el gran beneficio de que el producto se va a mover solo, porque junto con la cantidad de gotas va a estar el tamaño de las gotas, que vamos a ver después, y el riesgo a la deriva. Entonces, ¿por qué despreciar el beneficio que me da la herbicida que se trasloca? Lo tengo que aprovechar. Cuando necesite más gotas, en los productos de contacto tendremos que hacerlo. Muy bien. Seguimos. Características de algunos herbicidas utilizados en barbechos químicos y su exigencia de cobertura. Esta es una tabla. Ahí sale. Es a modo de ejemplo un pequeño listado de herbicidas. Ustedes vieron, hoy de mañana, que hay una larga lista de herbicidas, en donde yo los puedo clasificar de acuerdo a su movilidad, ver el número de gotas que estaría necesitando. Y fíjense que todos los productos que son sistémicos, ya sea vía foliar o del suelo, requieren una menor cantidad de gotas. Esa sería la exigencia. Cuando yo me voy a productos que son foliares de contacto, voy a necesitar un mayor número de gotas. ¿Qué estamos haciendo en los ensayos? Estamos tratando de validar, de confirmar esto que fue escrito y armado como una orientación hacia la aplicación de plaguicida hace muchos años, donde no había todos los productos ahora, especialmente en algunos grupos. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la gota? El tamaño de la gota tiene que ver mucho con el número de gotas que yo voy a conseguir y con el riesgo de deriva. Este tema, en realidad, necesitaría agüita. ¿Me podés alcanzar una agüita? Este tema, en realidad, se empezó a trabajar, según algunos escritos que hemos encontrado, en el año 1985, vayan sacando la cuenta, si todavía se mantienen despiertos, cuántos años hace que esa información está disponible en Europa. Se confeccionó una norma a SAE, en el año 1985, 1999, y la última es la que figura ahí en el 2009, modificada. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen quienes han hecho esta tabla estudiando este tema en laboratorio? Esto significa el tamaño de gota predominante, lo voy a decir así para que todos se entiendan, que produce una pastilla, un determinado tipo de pastilla, número de pastilla, a una determinada presión, desde gotas ultra finas, perdón, desde gotas realmente muy finas, hasta gotas a la derecha que son extremadamente gruesas. Si ustedes recuerdan alguna de estas letras, y los colores, sobre todo, yo voy a volver sobre esto. Esto significa tamaño de gota y riesgo de deriva. Riesgo de deriva. Yo para saber la deriva no necesito hacer una medición específica. Yo he podido hacer en los últimos años, tres ensayos, y sé que hay gente que está preocupada y está evaluando esto, lo está evaluando en gabinete, por decirlo así, y está tratando de evaluarlo a campo. Yo tengo esta herramienta, antes de salir con el equipo, yo sé el tamaño de gota que voy a hacer y el riesgo de deriva. Acá tenemos distintos tamaños de gotas, desde, ustedes ven eso, desde izquierda a derecha, izquierda a derecha, desde gotas extremadamente grandes hasta gotas muy finas. En realidad, estoy usando mal la palabra gota. Esas no son las gotas que salieron del pico de la pastilla, son las gotas que llegaron a la tarjeta. Según la distancia a la que esté, la tarjeta irosensible desde el pico donde salió la gota, va a ser el tamaño de la mancha que va a llegar, porque esto es una mancha. Cuando más agua tenga la gota, más grande sea, más grande llegue, mayor expansión va a tener esa gota de agua y mayor va a ser la mancha. este no es un descubrimiento nuestro. Esto lo escribieron los de Siva Gay cuando desarrollaron este método de evaluación hace como 40 años. No les estoy diciendo ninguna novedad. Pero esto me sirve a mí para evaluar riesgos de deriva y número de gotas que voy a lograr. Y lo que estamos usando hace unos años con algunos profesionales, compañeros, docentes de universidad en capacitaciones a profesionales es la tabla cicrométrica. Y yo puse ahí una frase que quizás me haya salido en mi mente hace unos años cuando empezamos a ver esto. Y a muchos colegas que lo sorprendo y dicen che que era esto que no me acuerdo. En la facultad alguna materia lo hemos visto. La tabla cicrométrica es una excelente herramienta eso para que se despierten. a ver si me leen los numeritos. Es una excelente herramienta para poder calificar el riesgo del ambiente sobre la gota. Nosotros trabajamos con agua nuestro vehículo es agua y el agua se evapora y la gota se achica y a veces se achica tanto que nos llega a destino. ¡Oh sorpresa! Entonces, con esta tabla nosotros mirando la temperatura y la humedad relativa obtenemos el índice que ustedes lo ven arriba en la parte superior. Cuanto más a la derecha nos vamos entramos a la zona crítica y hay algunos países que a partir del del índice 10 ya no pulverizan. Tengo que acelerar porque acá me están corriendo. Lo de deriva lo voy a pasar de largo para no entrar en detalles después si hay preguntas podemos contestarlas. si nos vamos a dedicar a ver algunos resultados. Y yo quiero contarles un caso real pude medir en Balcarce en el 2010 por favor ustedes préstenle atención a esta tabla y van a ver de izquierda a derecha son dos filas están anotadas todas las condiciones de trabajo. Absolutamente todas. ¿Cuántos litros pulverizamos en la primera? 114. ¿Cuántos litros pulverizamos en la segunda? 100 litros. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos filas? La presión. Es la misma pastilla pero le bajamos la presión. De la presión que usaba la máquina bajamos a dos a la mínima que podíamos. Las condiciones meteorológicas son excepcionales. Eso en la tabla cicrométrica da un índice de 6. Que es un ambiente muy bueno para trabajar. Sin embargo, entre la primera y la segunda pulverización pusimos tarjetas conseguimos el mismo número de gotas por centímetro cuadrado. Es más, en la segunda pulverización ustedes ven que el color no es rojo es naranja porque las gotas eran un poquito más grandes. O sea que en realidad llegaron más litros por hectárea a la zona de las tarjetas. ¿A dónde fueron los 14 litros que perdimos? Al aire. Y yo les aseguro que si pudiéramos medir bien el volumen que llegó perdimos 20 litros. Eso es lo que pasa en el campo. Aunque no les llegue a ningún vecino, a ningún lote vecino, estos 20 litros se perdieron, se fueron. algún lugar el producto va a llegar y va a quedar. No sabemos si va a caer en un cultivo y si no se fue a la atmósfera y ahí está dando vuelta. La deriva es real, la tenemos que quitar. Vamos a ver en forma resumida unos ensayos de pulverización antideriva en el control de malezas. en primer lugar vamos a ver uno a ver si no no me saltíe. Acá está la evolución de las RN no son las ranas, son las ramas negras. Se acuerdan de mañana las RN las tenían escritas, ramas negras. Tenemos tres tratamientos de pulverización, el uno, el dos y el tres. Son las RN que había en los tres tratamientos, número uno, en el número dos fue la primera fecha de evaluación, el número tres la segunda y última fecha de evaluación de la cantidad de plantas de ejemplares que había de rama negra. No hubo diferencia entre los tratamientos. El tema es que tenemos que saber qué hicimos en los tratamientos. Bueno, acá tenemos barras azules, van creciendo, ¿no es cierto? Primera técnica, segunda técnica, tercera técnica. barras rojas son prácticamente iguales, mortalidad de la rama negra. Con los tres tratamientos conseguimos la misma mortalidad, el mismo control, pero lo logramos con 21 gotas, 31 gotas, 45 gotas. Van leyendo. O sea que a partir de 20 gotas logramos el mismo control que con 45. Son tres técnicas distintas. Ahora yo las técnicas se las voy a mostrar con la tarjeta. Hicimos otro parecido en Entre Ríos. Perdón, porque está demorando un poquito en salir. Ahí está. Esa es la metodología que usamos en los dos ensayos, lo hicimos en Crespo. Y acá tengo un resumen de los dos. Fíjense, ustedes, desde izquierda a derecha, tengo las tarjetas, tengo una tarjeta que representa el número de gotas que yo leí promedio de todas las tarjetas que usamos. Debajo está XC. ¿Vieron que la ropa es XL? Bueno, acá es XC. Extra grande. Es una gota muy, muy grande. Y si vamos a la derecha tenemos BC, gota muy grande, C, gota grande, F, gota fina, naranja. No, naranja no quiere decir que no pasa nada. Contrario. Naranja es casi rojo. Alto riesgo de deriva. Debajo ustedes tienen 75 barra 29, 75 barra 35, 40 barra 21, 40 barra 31, 60 barra 45, 70 barra 109. ¿Qué es eso? Los litros pulverizados y el número de gotas conseguido. Con todos estos tratamientos matamos todas las malezas exactamente igual. Primer paso, eficacia. Segundo paso, vamos a elegir antideriva. Tengo la XC, tengo la BC, tengo la BC, tengo la C y tengo la C. Yo les aseguro que la última C que está hacia la derecha tiene deriva porque no es pastilla antideriva, no es aire inducido. Desde ahí, hacia la izquierda, tengo todos los tratamientos con pastillas antideriva, aire inducido. Número de gotas, 21 gotas, litros por hectárea pulverizado, 75, 75, 40, 40, 60. Si con 40 litros conseguí la misma eficacia con 21 gotas o 31 gotas que con 60 litros. Autonomía del equipo. Puedo elegir y pulverizar 40 litros por hectárea consiguiendo el número de gotas necesaria para que estos herbicidas sistémicos funcionen y funcionaron. O sea que lo hemos conseguido. Doble golpe. Hoy de mañana nos hablaron del doble golpe. El doble golpe, el segundo golpe se da con Paracuat en general. Entonces, a mí me pareció bueno poder evaluar un doble golpe. ¿Qué hicimos? Dos técnicas. Las represento con las tarjetas. Ahí estamos. Una parcela a la izquierda, otra parcela a la derecha. ¿Cuántas gotas logramos? Está escrito abajo. Tipo de pastilla y número de gotas. Resultado. Lo están viendo en la foto. Exactamente igual. Con aire inducido, con 65 gotas por centímetro cuadrado, conseguí el mismo control que con un cono lleno que me dio 190 gotas por centímetro cuadrado. El cono lleno tiene deriva. Aún en las mejores condiciones. ¿Con qué me tendría que quedar? Con aire inducido. Me faltan los pasos a seguir de reducir volumen porque no les dije el volumen pulverizado ahí. Última situación. Control de malezas en pos emergencia. Las malezas las tenemos en el entre surco y debajo de la soja. Entonces, durante dos años seguidos pude aprovechar unos ensayos de insecticidas para hacer estas evaluaciones. Entonces, pulverizamos. En realidad, la máquina iba a pulverizar en el lote así. Yo no le cambié nada. Iba a pulverizar 100 litros por hectárea y el tamaño de la gota era muy grande, como está escrito ahí. Pulverizamos cobertura total. ¿Cuántas gotas logramos en tarjetas puestas debajo de la soja? Debajo de la soja. Sobre las malezas. Ahí tienen el número. Redondeamos. 10 gotas por centímetro cuadrado. En el centro, como no tengo follaje, las gotas fueron directas a las malezas. 36 gotas. Díganme rápido, ¿qué proporción de gotas quedó en las plantas de soja? Proporción. Porcentaje. 70%. 70% de las gotas y del producto quedó en las plantas de soja. Lo mismo pasa en maíz. Pregunto. ¿Es eficiente este uso del recurso herbicida? Esto lo hicimos durante dos años y dio exactamente lo mismo. Después tengo datos de ensayos, a veces son para control de insectos, pero estoy aprovechando a medir cuáles son las gotas que pasan, que penetran. En el anterior se ve claramente que las gotas muy grandes no pasan el follaje de la soja. Esto tiene que ver con lo que se viene a futuro. Uso de productos, herbicidas, tolerantes, soja tolerante a 2,4-D, adicamba. ¿Con qué técnica vamos a pulverizar? ¿Cómo vamos a hacer para que lleguen las gotas y no tengamos deriva? En otro tipo de pulverizaciones, con aire inducido también, gotas grandes, vimos que en la mitad de la planta, que casi sería la altura de las malezas, estamos logrando 20 gotas por centímetro cuadrado. Y tengo ensayo con plantas más grandes que me dicen que puedo tener buena penetración. Ya termino. Una solución para algunas situaciones. Áreas periurbanas, pequeños productores, en vez de pulverizar en cobertura total, ¿por qué no pulverizamos así como está en esa imagen? En el entresurco. En sojas que lo permitan a 52 centímetros, puedo usar gota muy grande de aire inducido, que no voy a tener deriva, porque le pego directamente a las malezas arriba. Podría trabajar con un volumen muy bajo, porque no voy a perder gotas. Y evitaría, por supuesto, la deriva y podría reducir producto y hacer más eficiente el control. Muchas gracias.